37 años después de haberse cometido la masacre del calabozo en el que fueron asesinadas aproximadamente 200 personas durante el operativo militar denominado Teniente Coronel Mario Azenón Palma, desarrollado en municipios de San Vicente, la larga espera para algunos familiares de las víctimas ha terminado. Tal es el caso de Juana de Jesús Realequeño, quien ahora podrá sepultar a sus seis parientes. Allá están mis padres, miren mis hermanos, y mi hermana también, mis hermanitos, y una cuñada que va ahí también. Y allí en la cuenta de eso, se llevaron el niño, a mi mamá se lo quitaron, se llevaron mi niño, el primero que yo tuve, se lo llevaron. Yo no sabía el paradero de él. El masacre lo que hicieron fue atacar a la gente, pues, si hace la gran balacera, que decía que están matando a todos los guerrilleros, ¿y qué? Ahí no habían guerrilleros, ahí había gente sin defensa, ¿sí? Ahí gente, digamos, señoras embarazadas, niños, ¿cómo iban a agarrar el fusil a estas criaturas? Ha sido una lucha larga, dolorosa, porque las víctimas aún tienen los recuerdos de ese momento trágico, de cómo vieron que les asesinaban a sus seres queridos. De acuerdo con Cristo Sale, ese hecho se llevó a cabo del 17 al 25 de agosto de 1982, y piden a las autoridades que no quede impune. También hicieron lo posible por destruir los cuerpos, los dejaron en el río bajo fuertes lluvias para que los cuerpos fueran arrastrados, quemaron los cuerpos con químicos desconocidos para destruirles, haciendo todo lo posible porque la prueba no perdurara. Sin embargo, la verdad sigue saliendo a luz. Estas cientos de personas asesinadas en San Vicente, en el lugar llamado El Calabozo, en 1982, fueron exterminadas durante un operativo militar dirigido por Sigifredo Ochoa Pérez. Las usamentas entregadas a la familia Bonilla Realegueño fueron exhumadas del 28 de octubre al 1 de noviembre del 2018, luego que en 2016 se reabriera este caso. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.